Decirles que estoy viendo cómo luego del bloqueo a las cuentas de Trump, tanto en Twitter como en Facebook, etcétera, etcétera, el presidente de México va a plantear al grupo de los 20 que no puede haber empresas que censuren, y dice que para eso están los gobiernos, y anuncia que planteará a los países de los 20 que no puede haber particulares que se conviertan en órganos de censura. Yo pregunto, bueno, ¿qué no hay reglas? Porque si yo, por ejemplo, pongo un restaurante y digo no se puede entrar descalzo, habrá quien diga, oye, yo sí tengo dinero para pagarte, pero yo digo, sí, pero el restaurante es mío, y yo no quiero descalzos en el restaurante. Entonces, el presidente lo que dice es, no, el sector privado no puede poner reglas en nada. Yo digo, y si hay un presidente que usa Twitter y llama a la sedición en su país, ¿qué no habría forma de callarlo? ¿O se enoja el presidente de México?